Baila, baila Bueno chavales, aquí tenéis a Iker que está muy contento y se está volviendo medio luego también La cosa es que hemos empezado el traque hoy para subir el castillo en Navidad Y aunque el kilófono ya fue fácil, pues no lo veo de verdad Hacía unos 3 millones de grados a la sombra Y hemos estado encisqueados, pasando las piedras por la moto Bueno, dos horas ahí a un sol, como es que queríamos morir Nosotros no lo hubo todo el agua, casi no está un traquillo Y ya hemos parado a beber una coba cola Y ahora que tenemos que ir por pistas más anchas, pues es que lo veo así Se pone a llover como si no hubiera mañana Ya hemos dicho un señor de aquí, un agricultor Que hace 150 años, que no se recuerda un año tan seco Que no tengamos miedo, que no llueve, a lo que han dicho en la tele Vale, aquí lo tenéis Bueno chavales, hasta luego